Milton, Diana, amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, frente a la emergencia penitenciaria que se vive en el país, esta tarde se reunió aquí en las instalaciones del SNAI, el organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, conformado por algunos ministros para elaborar, para preparar un plan de política pública para el sistema penitenciario. Plan que busca cortar de raíz estas problemáticas que se viven en el sistema penitenciario, pero eso a largo plazo, a corto y mediano plazo, que es lo urgente. Las autoridades manifestaron que están haciendo un seguimiento y brindando ayuda psicológica a los familiares de los PPL que fallecieron en la última revuelta. Mientras tanto, el director del SNAI aseguró que ha colocado varios dispositivos de Policía Nacional y Fuerzas Armadas en algunos centros penitenciarios para evitar que ocurran nuevamente estos hechos violentos. Aseguró que la situación está controlada en los centros, pero no descartó que en cualquier momento se registren enfrentamientos entre las bandas. Escuchemos lo que dijeron las autoridades. Esta es una crisis institucional. Sé y estoy consciente de que son medidas a mediano y largo plazo, pero desde esta cartera de Estado y a nivel personal, considero que si es que no actuamos para fortalecer la institucionalidad, no vamos a poder solventar la crisis de violencia en la que estamos viviendo. El control está dado, el control externo está dado, el control interno se mantiene, pero estamos en un estado de excepción por cualquier cosa que pueda pasar. Nosotros no podemos confiar que mañana pueda pasar algo. Estamos en calma al momento. El control está. El director del SNAI también aseguró que el 39% de la población penitenciaria, es decir, aproximadamente 15 mil PPLs, no tienen sentencia ejecutoriada y que este tema también está siendo analizado. Con esta información, regreso a Estudios de Ustedes con más noticias. Amigos, buenas noches.